La reforma de la administración local, que no se ha tocado en este país desde el año 1985. Hay muchas cosas por hacer para distribuir las competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y yo pido a todos y especialmente al Partido Socialista un esfuerzo de generosidad y de entendimiento, porque hay que cambiar las cosas. Y si me permite la expresión un poco de andar por casa para hacer una tortilla hay que romper huevos. Claro que tendremos que cambiar cosas en la ley de administración local. Algunos gustarán más y otros gustarán menos. Pero esa reforma es necesaria para que los ayuntamientos puedan hacer las competencias que mejor hacen en beneficios a sus vecinos y tener la financiación suficiente. Gracias. Gracias.